hola qué tal yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un pedido que me acaba de llegar de new homie cuántas ganas tenía que me llegara porque he pedido unas cositas que me apetecía mucho ver cómo como venían y en fin eso sí varias varias cositas para enseñarlo son todos aquí gente la impresa pero los tenemos en 11 ct en 14 ct y luego bueno lo primero primero bueno no os voy a decir nada más vamos os lo voy a enseñar mirar tengo aquí la bolsa para que la veáis lo tengo así veis abierto ya lo primero que os voy a enseñar una colección entera de hilos mirar nos vamos a sacar porque yo creo que a ver bueno si es que tengo aquí a sofía aquí detrás si la escucháis bueno pues que ya sabéis que es ella más está con un juguetito de esos que suena mirar la escucháis no pues eso es bueno es una colección entera de hilos los 447 pero yo creo que no son cxc eso sí vienen súper bien colocados y aparentemente por lo que yo estoy viendo creo que están muy muy bien vamos a sacar algunos para que lo veáis y bueno aunque no pongan por ningún sitio cxc ni nada por el estilo son exactamente iguales que los cxc no he bordado con ellos pero tocándolos yo llevo mucho tiempo utilizando los cxc y estos son exactamente igual la misma calidad y todo exactamente igual mirar qué coloridos mirar qué colores más bonitos vienen distribuidos a ver lo voy a poner aquí así lo voy a colocar vienen distribuidos mirar en tres paquetes y bueno pues vienen todos todos colocados por numeración así es que súper bien para la hora de colocarlos mirar veis y bueno pues nos trae mirar le cruz y nos trae este será a ver mirar el blanco también y bueno pues eso los 447 la verdad que me ha gustado me gustan mucho eh si me gustan mucho 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 así es que bueno pues eso a ver os voy a sacar otro en rosita por ejemplo me parecen muy bonitos mirar veis que se ve es que son iguales son suaves suavecitos y la verdad que tienen muy 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 buena pinta a ver vamos a separar alguna hebra para que veáis bien mirar veis si es igual que cxc igual bueno pues que sepáis que que podéis eso que podéis pedir toda la colección la numeración que viene aquí corresponde con la numeración de dmc así es que pues fenomenal y nada pues yo creo que ya tengo tarea para para empezar a a colocar todo esto y a organizarlo a ver si os hago un vídeo de cómo organizo yo todos estos hilos bueno esto por aquí voy a retirarlo y seguimos con más cositas bueno mirar 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 ahora os voy a enseñar un kit a ver que podéis podréis decir que es infantil pero es que a mí me encanta la verdad mirar de qué kit os estoy hablando de los unicornios no sé qué tienen que a mí me gustan muchísimo de hecho en el vídeo anterior os enseñé una cajita organizadora de unicornios y tengo imanes de unicornios y bueno pues me faltaba algún kit de unicornios que no tengo ninguno y vamos a ver qué tal viene mirar bueno pues esta es la foto que mide 36 por 46 que no está nada nada de mal y vamos a ver bueno el gráfico es así que ya sabéis que viene en este papel súper extraño bueno papel en una ocasión os dije que era como una especie de pegatina bueno es así como de como de plástico así es que bueno como es impreso no vamos a necesitar tacharlo pero si quisiéramos tacharlo pues tendría que ser con bolígrafo porque yo creo que aquí el florecente es como que no lo va no va a absorber la la tinta y bueno pues según el gráfico como podéis ver es sencillito porque apenas nada un poquitín de cambio de color que haya hay aquí y poco más a quizás aquí en esta estrellita pero poco más no tiene punto lineal y bueno se tiene 14 colores así es que este es un kit muy muy bueno para las personas que se quieran iniciar y como es en 14 ct pues lo tendremos que bordar a tres hebras y bueno los colores son pareciosos mirar un mega churrito gordito de negro porque claro es que el fondo es negro mirar beige y el resto de los colores son una maravilla mirar qué bonitos son que van a hacer un contraste súper súper chulo mirar veis con el negro todos estos colores encima de un fondo negro va a quedar muy muy bonito y como tiene el detallito de todas estas estrellitas de colores me parece que va a quedar una auténtica monería va a quedar muy muy bonito bueno pues este ano si os tengo que enseñar la tela mirar mirar la tela es así se ve muy bien y se adapta muy bien el símbolo al cuadradito mirar veis a más es 11 ct que para las personas que les cueste más en hacerlo en una ida más pequeña pues pues esta medida de 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 aida de ct de con creo que les vendría muy bien y bueno no es excesivamente grande a ver no es pequeño pero bueno no es de esos grandes 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 y yo creo que bueno pues que este está que está muy muy bien a mí personalmente me ha encantado mirar aquí vienen las dos agujitas recojo este vamos al siguiente otro kit que os traigo es un es navideño pero para mí se sale un poco fuera de bueno pues el papá noel el árbol de navidad pero a su vez es súper navideño a mí cuando lo vi me encantó no sé cómo cómo quedará yo creo que va a quedar bien porque es de la marca joy sunday y bueno vamos a verlo y os voy explicando mirar como veis yo ya me estoy preparando para la navidad y me parece me pareció súper bonito muy muy original con este reno esta flor de pascua que yo todos los años en mi casa compro una flor de pascua tanto mi madre como mi hermana como yo tenemos la flor de pascua y bueno por aquí veis también tiene las hojitas con los frutitos de la cebo por aquí también y bueno aquí pone paz en la tierra un es un pentagrama con notas musicales que yo quiero entender pues que quiere representar bueno pues los villancicos que que se cantan durante esa época y me pareció súper bonito bueno es de la marca beige es joy sunday y mide 48 por 48 es un cuadrado perfecto y bueno pues éste me he marcado al estilo de desde la calabaza que tenéis tutorial en el canal así buscando una telita navideña tiene que quedar muy buenísimo y vamos a ver qué sacamos es que vienen súper justas estas estas bolsas pero justo justo bueno la foto de portada esto lo voy a retirar y así os lo voy enseñando poco a poco y y tiene 19 colores mirar uy mirar trae un medio punto que completo viene u pues viene muy completo bueno mirar tiene cruz completa 19 colores nudo francés de un solo color medias cruces de dos seis colores diferentes y punto lineal de dos y dos cuatro y dos y dos ocho y ocho colores diferentes de punto lineal y trae un total de 27 colores diferentes jolines pues está muy bien y vamos a ver este tiene mucho 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 punto lineal que a mí de vez en cuando me gusta este tipo de proyectos la verdad también me gusta de vez en cuando que solo tengan cruces que vengan bueno es que a ver que yo soy todoterreno que es que me gusta todo y este está cargadito cargadito de punto lineal mirar lo que es yo creo que lo que es en sí en lo que es el reno no pero bueno pues eso todo de punto lineal la flor de pascua seguro que también mirar todo lo del pentagrama y las notas musicales todo 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 es todo punto lineal madre mía este sí que tiene parece que nos parecía que no tenía nada pero madre mía tiene de todo madre mía pero es que este va a quedar tan bonito vamos a ver los colores que trae mirar qué colores marrones rojos mirar qué gama de colores tan bonitos por aquí uno veis 27 colores este es porque no coge aquí y este es hilo extra y mirar qué rojizos qué verdes qué bonito sí sí señor muy bonito y la tela mirar uy si es que es bastante grande este pensaba yo que no es tan grande sí 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 uy qué grande es bueno pero es que me encanta es que es muy 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 bonito es que es precioso es que es precioso va a quedar muy bonito yo creo se ajusta muy bien mirar lo voy a acercar para que lo veáis bien creo que pues sí que se ve bastante bastante bien mirar y bueno pues el punto lineal necesitamos el gráfico para poder hacerlo porque ya sabéis que el punto lineal no no viene no viene impreso en la tela bueno pues este es uno que es que me ha súper encantado vamos a por el siguiente y otro kit que os voy a enseñar pues es uno de la colección de esa colección que tanto me gusta y que sé que a muchas de vosotras también es de esa colección de la niña con el perrito y su amiguita la ardilla y creo que es creo eh no estoy segura creo que es novedad y mirar 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 qué cosa más mona bueno la niña está como bueno pues haciendo pues eso yoga o una cosa así bueno pues está en la fase de concentración y relajación total mirar la parte de arriba qué cosa tan bonita y la falda me fascina con esa bueno con esta trenza así larga hacia un lado es que solamente de de ver la la fotografía ya es que hasta yo me relajo porque se la ve tan tan feliz tan relajada tan tranquila que es que me encantó cuando lo vi aquí no sé lo que pone bueno puedo percibir aquí 2030 pero no sé qué querrá decir yo esto cuando borde este kit no lo voy a no lo voy a poner y aquí voy a poner así alguna frase de estas bonitas que a mí me guste la haré creo que puede ser que con punto lineal buscaré así algunas letras bonitas que vayan acorde con el cuadro alguna cosa de estas así es que bueno pues este cuadro le voy a dar yo mi mi toquecito personal mirar como todos más o menos estos todos miden lo mismo este en esta ocasión 53 por 72 suelen medir eso en 50 por 70 49 por 71 más o menos son 52 por 71 se mueven alrededor todos de la misma medida y bueno y bueno estos son unas instrucciones que viene así en todos y esta es una foto que es una pegatina como me gustan a mí estas pegatinas oye me encantan además cuando empiece uno de estos directamente voy a poner la pegatina en la en la agenda donde yo voy a poner un lo apunto todo y las voy a ir poniendo así es que me vienen súper bien y luego el gráfico es este vamos a verlo mirar esta es la parte de la falda de la niña la trenza el kimono que es la parte de arriba por aquí se le ven los brazos y bueno mirar los ojitos y el resto de la cabeza las flores creo que son orquídeas creo no estoy segura creo que sí y bueno pues estas son las partes de la lo que la frase que tiene escrita pero como son letras chinas pues nada esto lo voy yo a cambiar como he dicho antes y ya está creo que este puede quedar bastante bien porque al no tener figuras pequeñas cuanto más grande sea la figura yo creo que tiene mayor definición no tiene nada de punto lineal como podéis ver y tiene un total de 32 colores también es en 14 ct y todo a cruz completa y ahora vamos a ver los colores y todas esas cosas que tanto nos gusta ver bueno ya os digo otra es una tonalidad de rosas morados bueno mirar viene este kit pequeño con agujas un mini alfiletero para clavar ahí la aguja y un enhebrador y esto es un dedal de estos que yo no utilizo la verdad porque yo si tengo que utilizar dedal yo tiene que ser el de siempre y bueno mirar dos megachurritos de color beige porque el fondo todo es de este color y luego pues todos los madres que gama de rosas tan bonitos mirad mirad bueno trae algo de verde porque tiene las orquídeas a ambos lados y bueno pues todos estos rosas para la falda para las orquídeas estos tonos así color así carne será pues eso para los brazos la cara mirar qué bonitos son mirar a ver cómo lo pongo para mirar veis qué tonalidad de rosas bonitas y bueno la tela es esta ¡uh! ¡qué blandita! ¡uh! pues es súper blandita ¿eh? comparación con otros sí muy muy blandita y bueno no lo veo difícil porque mirar son zonas del muchas zonas del mismo color casi que prácticamente aquí no hay confeti es todo esto ¿veis? mirar, mirar, mirar y mirar qué bien se ve se ve súper bien se ve fenomenal a ver os voy a poner la parte de la carita para que la veáis bien mirar qué bien se ve se ve muy 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 bien bueno pues pues este es el kit que creo que es es muy 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 bonito y muy relajante la verdad voy a recoger y vamos a por el siguiente hay uno hay varios ¿eh? bueno ahora toca un kit este es de la marca Joy Sunday súper simpático súper bonito y con un montón de detalles hacía tiempo que lo había visto y que bueno pues que tenía un montón de ganas de de tenerlo y el kit del que estoy hablando es este de bueno aquí pone esperando al autobús de la parada de autobús y la verdad es que es súper simpático lo voy a sacar de aquí porque está ahí esa pegatina que no que no veis bien todo el detalle de de aquí mirar qué cosa más graciosa bueno aquí tenemos a una a una familia son todos ratoncitos y bueno pues todos están esperando el autobús no sabemos dónde irán porque todos van un poquito cargados bueno aquí tenemos una familia de cuatro el ratoncito bebé que va sentado en su sillita mamá ratoncita papá ratoncito que lleva aquí una bolsa con algo se irán de picnic puede ser y bueno pues la ratoncita su hijita ratoncita que lleva mirar hasta un osito estos dos que son súper traviesos y aquí está su mamá yo creo que estos dos hasta que son gemelos y está aquí su mamá mirar los está riñendo y están diciendo que se bajen de ahí que se van a caer que se van a hacer daño esta ratoncita que yo creo que es un poquito más mayor bueno pues está los está mirando qué es lo que están qué es lo que están haciendo luego estas dos yo creo que son amigas y bueno pues mientras que esperan al autobús se están dedicando pues a jugar a ese juego que se da que se hace con las manos dando palmadas chocando las palmas los unos con los otros eso jugaba yo de pequeña así es que creo que están jugando a eso y este último está súper entretenido leyendo su su periódico pero con todo y con eso tenemos aquí a este pajarito que no pierde comba de todo lo que está pasando con estos ratoncitos mientras que esperan el autobús el proyecto mide 59 por 26 como podéis ver es un proyecto alargado y bueno uy este también tiene punto medio punto bueno pues mirar para ser un proyecto que no es muy grande tiene nada más y nada menos que 40 colores estos todos son cruces completas luego tiene 5 colores que se hacen a media cruz y 2 de punto lineal y pues a ver mirar este es el gráfico también trae su punto lineal claro para darle esa buena definición es esto y esto así es que son 3 3 hojitas completas y luego los colores vamos mirar los colores son buenísimos bueno mirar aquí tenéis una parte luego bueno mirar las agujitas ahí en su bolsita aquí tenéis la otra parte claro hay marrones azules el rojo del buzón de de las cartas y aquí tenemos más marrones verdes negros gris como marrón grisáceo la verdad es que tiene un colorido muy muy bonito mirar que alegre esta parte y la tela pues es así mirar a ver si os coge así mirar si coge mirar qué monada me parecen súper bonitos mirar cómo se ajusta de bien el símbolo al cuadradito a ver os lo voy pasando así un poquito para que lo veáis mirar el pajarito bueno pues mirar ahí están las dos amiguitas esas que estaban jugando esta ratoncita que era la más mayor mamá ratoncita que está riñendo a estos dos que son un poquito más traviesos y bueno pues aquí veis los tenéis los tenéis todos la verdad que está muy 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 bien recojo y nos queda el último kit bueno y el último kit que os traigo es este madre que ruina estas bolsas por Dios este vamos a abrirlo os intentaré que dar una foto por aquí porque este no trae no trae pegatinas y yo creo que la foto no es muy buena la que la que viene aquí en el gráfico pero bueno os podéis hacer una idea mirar es un kit de Star Wars así es que aquí en mi casa tanto mi hijo el mayor como mi marido se han visto todas las películas les encanta y cuando lo vi digo uff este les va a gustar muchísimo y y bueno eh tiene todo colores muy oscuros pero eh según estáis viendo ahí en la foto me parece un diseño muy 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 bonito espero que que quede bien porque el gráfico es esto eh que no se ve así nada no sé cómo puede quedar esto la verdad bueno cuando mira lo único que sí que puedo intuir aquí abajo la nave esta como esta nave no sé si será nave nodriza porque a ver que yo las películas estas no las he visto yo sé que mi hijo mayor y mi marido las han visto y las siguen viendo porque les encanta pero a mí no me preguntéis porque yo no tengo ni idea y bueno mirad trae un total de 20 colores esto es un kit impreso en AIDA 11 y a ver mirad estos son los colores como os he dicho son todos es un kit de colores oscuros mirad lo vamos a sacar para que lo veáis que yo creía que era todo que era que era el fondo oscuro y que era negro y resulta ser que no es negro que es azul marino mirad que bonito este azul el 939 de DMC y bueno pues trae estos 4 5 churritos porque claro será el color que más se utilice y también trae este azul el 823 que supongo que bueno pues los irán intercalando para pues eso bueno para hacer el fondo y para hacer todo porque es que como veis en la foto es todo colores pues eso muy oscuro pero mirad el resto de los colores que son todos pues eso grisáceos y azules bueno más bien son todos grises creo que que puede el contraste va a quedar muy muy bien mirad trae hasta un morado mirad veis la verdad que son hilos muy 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 largos y aquí tenemos mirad trae hasta un tonito veis muy clarito y bueno pues mirad este colorido con este fondo el contraste es precioso pero el contraste es precioso la verdad lo que sí no sé cómo quedará de definición este tipo de kit hasta que no son bordados no no se puede juzgar la la definición que pueden tener así es que bueno yo os enseño pues eso lo que trae el kit que son unos colores preciosos a mí me gustan mucho pero cómo va a quedar no no lo puedo decir porque no se sabe hasta que no se hasta que no se bordan veis y luego la tela mirad uff es enorme madre mía esto es enorme bueno mirad es así a ver lo voy a poner así mirad es a ver si aquí se ve no si es que no se ve bueno lo estáis viendo ahí en la foto y mirad la verdad que bueno veis todo este amarillo es el 939 y supongo que estos azules a ver que lo vea el 823 claro mirad el fondo es todo esto intercalan los dos colores que prácticamente casi que son iguales los dos y todo el fondo va con esto y el resto de los colores es este gris pues quizás a lo mejor sí que quede quede bastante bien todo esto de por aquí para lo del casco las naves nodrizas todo en tonos grises puede ser que quede muy bien bueno cuando empecemos a bordarlo ya os iré contando y bueno pues hasta aquí se me olvidaba mirar este trae este otro kit con un huesito un descosedor un enhebrador un pompón un dedal y más agujas uy pues es que esto se me ha tenido ni que caer se me ha caído aquí encima de la mesa y no lo había visto oye pues este kit viene más completo que los otros trae de todo bueno ahora ya sí que sí me despido de todas vosotras que hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy espero que os haya gustado lo que os he enseñado que os quedaré todos los enlaces de los productos en la cajita de información y que cosáis y bordéis mucho 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 y que seáis muy muy felices adiós adiós adiós